...de saborear el Aguaymanto Sour. El Presidente de la República también está conversando con los diferentes productores y en cualquier momento ya se está acercando a los stands del lado oeste de Palacio de Gobierno. Hay que señalar que acompañan también al Presidente de la República en esta feria agroecológica miembros del Gabinete Ministerial encabezados por el Premier Juan Jiménez Mayor y los Ministros de Estado de las Carteras de Educación, Trabajo, Comercio Exterior y Turismo y del Ambiente que es el que ha organizado conjuntamente con los miembros de la Sociedad Peruana de Gastronomía esta exhibición de los productos agrícolas y de esta feria Sabor, Color e Inclusión en Palacio de Gobierno. Hay mucho entusiasmo aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno decíamos que se vive un ambiente de fiesta y es verdad esto es una feria que ha generado la alegría de algunos niños que han venido acompañados con sus padres que paseaban por la Plaza de Armas y al ver que las puertas de Palacio de Gobierno se mantienen abiertas para recibirlos han sido los primeros en ingresar, en buscar información en sorprenderse de la presentación de los alimentos que normalmente ellos ya ven en sus platos como un producto terminado como una deliciosa papilla o una deliciosa causa pero aquí tienen la posibilidad de conocer cómo son las papas nativas. Continuamos acompañando al Presidente de la República en este recorrido por los stands de la Feria Sabor, Color e Inclusión en Palacio de Gobierno. El mandatario se encuentra ahora en el stand de los productores de Cañete y conversa con aquellos que traen los diferentes productos que van a ser los insumos para Mistura. Vamos a acompañar con el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal para que nos comente esta iniciativa de juntar aquí en Palacio de Gobierno a los productores agrícolas, agropecuarios y a los que hacen posible esta maravilla de presentar estos productos en deliciosos potajes como vamos a poder apreciar en Mistura. Ministro, buenos días. Buenos días. Sí, es un día muy especial porque esta actividad llamada Sabor, Color e Inclusión lo que busca es reconocer no solo el valor de la gastronomía a muy pocos días de la celebración del Mistura este vendría a ser un Misturita sino fundamentalmente reconocer lo que somos como país un país que sabe rico, un país de mil colores un país que incluye, un país que es muy optimista y aquí estamos reunidos los productores agrarios estamos reunidos las distintas escuelas de cocina están reunidos los distintos especialistas lo que están haciendo a través de la gastronomía que nos sintamos cada vez más orgullosos entonces es una fiesta que además ha abierto las puertas de Palacio como ustedes han visto que ha permitido que la gente ingrese que ha permitido que finalmente nos sintamos cada vez mejor como país cada vez más orgullosos que somos y es lindo ver como cada productor de distintos lugares del país de ayacuchanos, de la zona del Braem gente de Iauyos, gente de Cañete presentan sus productos con mucho orgullo además no solo los presentan sino son muestra de una tradición familiar que pasa de generación en generación hace un momento el Presidente de la República uno de los productores le pasó el teléfono a su esposa que es la que finalmente es el producto y es la gente que se conecta a través de sus costumbres de la familia, de la gastronomía creo que es un elemento muy integrador y el Presidente de la República ha querido hacer esto en el patio de honor porque con esto honramos justamente a la gente que está construyendo y ayudando a construir un país un país que seguirá creciendo un país que seguirá siendo optimista y que nos hará cada vez más orgullosos y sobre todo porque aquí se muestra el trabajo que realiza de manera multisectorial el Estado con el manejo sostenible de la tierra para que seguir produciendo estos productos sanos que son orgánicos y aptos para el consumo que son conocidos en todos los partidos Así es, porque hay una clara vinculación entre los productos que son la materia prima de nuestra gastronomía y finalmente la tierra el estado de la tierra y las amenazas que sufrimos por ejemplo con el cambio climático efectivamente uno de los stands es el proyecto manejo sostenible de la tierra en Apurímac y probablemente pocos peruanos sepan que Apurímac es la tierra que tiene más tierra seca en porcentaje del total de su territorio y el Ministerio del Ambiente entonces está desarrollando un proyecto con apoyo de la cooperación internacional justamente para generar un mejor manejo de la tierra y que se incremente la productividad y uno puede ver ahora como los tubérculos andinos como un conjunto de otros productos como la quínua obtienen mejores niveles de productividad por hectárea porque estamos manejando mejor la tierra para enfrentar las amenazas futuras del cambio climático en realidad amenazas ya presentes entonces efectivamente aquí hay una vinculación de la gastronomía con la biodiversidad y con el manejo adecuado de los recursos tierra, agua fundamentalmente porque es la única forma de tener buenas cosechas habíamos hablado del tema multisectorial y aquí el gobierno también tiene una importante participación porque se está implementando el programa MinRiego que es del sector agricultura pero también tiene que ver mucho en el resultado que va a obtener estos gestores así es, aquí hay un tema como vemos hay un conjunto de ministros está la ministra de trabajo porque el tema de la gastronomía y el tema de los productores es un tema de empleo está también la ministra de relaciones exteriores por lo que significa la gastronomía como un producto de exportación está también la ministra de comercio exterior de comercio exterior y turismo por lo que significa justamente la gastronomía como valor turístico esta es una iniciativa multisectorial es una iniciativa que se suma a la que tuvimos el día de ayer con el Porverse Luce que es ayudar a los productores de calzado de Trujillo a hacer mejor cultivo del cuero y calzados de mejor calidad donde tuvimos tres ministros con la primera dama y creo que esa es la manera como tiene que actuar el Estado multisectorialmente con los distintos niveles de gobierno para hacer que el Perú siga creciendo muchas gracias señor ministro dejamos que se quede gracias bien, han sido las palabras del ministro del ambiente Manuel Pulgar Vidal quien ha resaltado el trabajo multisectorial multisectorial del ejecutivo para lograr que tanto los productores agrarios como los especialistas de la gastronomía puedan generar esta cadena de comercialización fortalecerla y hacer que la comida peruana los productos peruanos sigan siendo reconocidos en el mundo hace unos momentos habíamos hablado del aguaymanto uno de los frutos altoandinos que últimamente se ha puesto en valor gracias también al trabajo de promoción de diferentes actores principalmente desde el ejecutivo a través del ministerio de agricultura promoviendo proyectos como los que han aprovechado los miembros de la asociación de pequeños productores de aguaymanto de Cajatambo en la provincia de Lima vamos a conversar con uno de estos señores que hacen posible que el aguaymanto hoy también se luzca en esta feria y como producto final también se luce en los mejores restaurantes del Perú en diferentes presentaciones buenos días buenos días señor periodista mi nombre es Albino Bartolo vengo de la provincia de Cajatambo soy un agricultor de esta famosa hoy la frutilla del aguaymanto ¿cuáles son los lo fundamental del aguaymanto en cuanto a su producción cuántas cosechas al año y cómo ha crecido últimamente esta producción? estos últimos años el aguaymanto ya tomó gracias a Dios una pequeña se puede decir entrada a Lima y eso nos ha alegrado a los agricultores porque ya hay una esperanza gracias a los programas de apega programas de agricultura que nos han apoyado que hoy estemos presentes acá con nuestro aguaymanto ya abrimos un futuro atrás para nuestra juventud y para nuestros agricultores panocopeños pequeños agricultores de mi pueblo podemos disfrutar el aguaymanto en diferentes presentaciones desde mermeladas hasta aguaymanto sour ¿verdad? justamente a eso vamos por sus propiedades del aguaymanto que en esto ya se caracteriza el aguaymanto en lo que ya como fruta fresca se está se está sacando mermeladas se está sacando pasas ahorita estamos en Chocotejas y ya también estamos en próximo de sacar vinos de aguaymanto sí entonces nos alegra bastante esto gracias a los mercados que ya tenemos y también gracias a estos programas de que hoy nos apoyan también a ustedes periodistas que se suman a difundir este producto que nosotros producimos el aguaymanto también la venta de estos productos les ayuda a superar la pobreza a tener mejores ingresos económicos y esto mejora también la calidad de vida y esto mucho nos alegra porque mucha inmigración de mi pueblo en mi pueblo ya todos se han venido a Lima se han bloqueado pero ahora están regresando a puesta noticia del aguaymanto ya a producir aguaymanto ya tenemos en programa ya para este año que viene varios campos ya en proyección y nuestra mira es pues poner para el mercado exterior porque ya la quinoa hay muchos productos porque no el aguaymanto el aguaymanto es una de las frutillas mis hermanos productores ya hemos visto con mis hermanos productores y con los señores que divulgan la noticia que es uno de los productos que hoy es muy bueno para la diabetes colesterol triglicéridos y vitamina C que más se puede decir ya Colombia lo tiene patentado en el mercado y origen peruano origen peruano hermano el aguaymanto no solamente es rico para la gastronomía sino también está generando el retorno de campesinos a Cajatambo muchas gracias muchas gracias a usted y bueno ya viene el presidente de la república para visitar su stand bien ha sido las palabras de un productor de aguaymanto de la provincia de Cajatambo en Lima en la región Lima y ha manifestado y ha manifestado que se está tratando de ampliar la producción de este producto para que también se atienda la demanda ya de la capital este producto ya lo podemos encontrar en los diferentes y más importantes supermercados de la capital también lo podemos apreciar en diferentes presentaciones como ya lo hemos visto en Mermeladas y en Chocotejas el jefe de estado continúa su recorrido por los stands ubicados en el lado este el lado oeste de Palacio de Gobierno ha visitado el stand de la producción de quinoa es importante señalar que todavía que este año estamos en el año internacional de la quinoa donde a través del Ministerio de Agricultura el ejecutivo está tratando de ampliar también las áreas de cultivo de este grano de oro este grano andino que es un aporte del Perú hacia la alimentación del mundo es importante señalar también y reafirmar lo que ha manifestado el Ministro del Ambiente Manuel Fulgar Vidal del trabajo que está realizando el gobierno para ampliar las áreas de producción agrícola a través de proyectos como el sistema de riego tecnificado que hace un par de semanas por ejemplo el presidente ha inaugurado en la región Ayacucho este tipo de proyectos se van a ampliar en diversas zonas altandinas del país zonas donde principalmente durante varios meses del año entre mayo y octubre no hay mucha lluvia y requiere un manejo responsable y adecuado del agua del recurso hídrico que en estos meses no abunda en la sierra del Perú en las zonas altoandinas y para eso se están implementando proyectos de construcción de reservorios que permitan luego canalizar este recurso para que el agua sea utilizado a través de un sistema de riego tecnificado riego por aspersión racionalizando este recurso para el uso de la agricultura la gente los limeños y visitantes del interior del país y también extranjeros continúan ingresando al patio de honor de palacio de gobierno y están disfrutando de cada uno de los productos que se ofrecen en los stands de esta feria sabor color e inclusión una iniciativa del ejecutivo a través del ministerio del ambiente en coordinación con la sociedad peruana de gastronomía apega de gastronomía con la sociedad de gastronomía delhipino de gastronomía de gastronomía